pues el día de hoy les voy a indicar cómo hacer esta granja de caña de azúcar que es a los cuatro lados acá obviamente falta poner la caña la caña y el cristal y ya estaría pero es muy fácil de hacer se necesita pocos materiales les voy a dejar los materiales en la descripción se tiene que hacer un reloj de redstone que ahorita está funcionando mira el reloj y pues genera muchísimo esta es la que siempre me ha gustado hacer en mi survival y pues les voy hoy a indicar cómo hacer y empecemos pues vamos a empezar ya haciendo la granja que vieron al principio pues es muy fácil hacer esta granja primeramente vamos a hacer un reloj de redstone que sería así ponemos aquí un comparador aquí no este no es comparador este repetidor vamos a poner un comparador a cada lado al lado del comparador vamos a poner un bloque cualquiera que sea sólido encima del bloque sólido vamos a poner polvo de redstone y al frente del polvo de redstone vamos a poner un pistón pegajoso ahora en la parte de aquí vamos a poner una palanca vamos a encender esto y aquí en la mitad vamos a poner un bloque de redstone en la tolva de aquí tenemos que poner bloque cualquiera llenar todo esto de cualquier bloque tienen que ser stacks de todo esto ahora en la parte de acá justo en este pistón vamos a poner un pistón pegajoso aquí vamos a poner un observador mirando hacia nosotros tiene que ir así ahora atrás de este observador vamos a poner el bloque de notas listo y encima de este bloque de notas vamos a poner dos observadores hacia la parte de arriba aplastando chip si es que puedo eso perfecto tiene que ser para la parte de arriba así perfecto encima de este observador que acabamos de poner vamos a poner otro bloque de notas y aquí va a ser ya donde va a estar toda la caña de azúcar vamos a poner tres bloques a cada lado de este observador así listo aquí vamos a poner tres de polvo bueno dos de polvo de redstone en la parte de aquí no porque ahí va un repetidor mira lo completamos así ahora vamos a utilizar repetidores que lo tengo aquí y vamos a ponerlo en la parte de aquí cabe recalcar que cada repetidor tiene que estar a dos tics así 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 y así listo al frente de cada repetidor vamos a poner un pistón pegajoso eso perfecto por fin vamos a hacer lo mismo en los cuatro lados y una vez hecho esto vamos a utilizar los bloques de slime y vamos a poner uno aquí y cuatro a cada lado si 4 1 2 3 4 si 1 2 3 4 listo 1 así que lleguen a toparse en sí los de slimes y esto en cada lado mira link se llegan a topar perfecto 2 2 3 4 1 2 3 4 perfecto así en todos los lados ahora vamos a ver dónde vamos a poner el agua entonces vamos a utilizar escaleras vamos a bajar 2 listo 1 2 aquí vamos a poner una escalera así y ahora tenemos que llenar todo este lugar de escaleras de esta manera ahora en la parte de aquí vamos a poner bloques normales a ver aquí perfecto aquí también vamos a llenar todo esto de bloques normales listo si puedes ponerlo por favor eso ya y encima de estos bloques vamos a poner arena tal cual mira link listo ahora completamos porque aquí va a ser donde va a ir el agua entonces tenemos que tal vez si puede romper este este de slide y poner aquí en la parte de abajo mira que se complete así este lugar ponemos del bloque de slide perfecto y vamos a seguir utilizando lo que es esta escalera y en la parte de abajo mira aquí ya está utilizamos el bloque de slime y esto vamos a hacerlo en los cuatro lados si quieres puedes poner los bloques desde el principio así para si puedes si quieres ahorrarte un poco de tiempo mira hasta aquí perfecto y así en los cuatro lados así nos tiene que quedar la granja en sí mira todos los cuatro lados completos y ahora vamos a poner agua en cada uno de los lugares donde pusimos todos estos estas escaleras y encima del agua que acabamos de poner vamos a poner hojas en los cuatro lados que acabamos de esta granja en sí cabe recalcar que yo he hecho bastantes granjas de caña de azúcar y esta para mí es una de las mejores y es un poco cara la verdad porque se necesita muchísimo slime y es un poquito complicado tanto hacer una granja de slime como conseguir slime entonces es un poquito cara de todo el slime que necesita pero al final es muy 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 eficiente esta granja ahora les voy a indicar cómo hacer una segunda planta porque la primera ya estaría lista la verdad entonces vamos a poner aquí un observador vamos a poner un bloque de notas y arriba de este otro observador y encima bueno a los lados de este de este observador vamos a hacer exactamente igual como lo hicimos en la parte de abajo vamos a poner tres tres a cada lado y encima de estos vamos a poner tanto la redstone como el el repetidor no cabe recalcar aquí también que obviamente si tiene que poner el bloque de notas aquí arriba y vamos a continuar haciendo esto mira así vamos a poner el repetidor a dos tics así uy sí sí así vamos a poner también los los pistones pegajosos te juro que se me hace muy complicado poner esto ya si tienen que ayudarse de algún bloque o algo pues se ayudan sabes porque hasta hasta a mí se me hace complicadito esto pero bueno mira ya sólo pones un bloque y pones el pistón pegajoso aquí ahora igualmente vamos a poner lo que es del slime mira uno dos tres cuatro listo para hacer el segundo piso que no es tan complicado la verdad solo tienes que coger este estas hojas de roble y ponerlos aquí mira así perfecto voy a hacer solo un lado porque no voy a cansarles haciendo los demás encima de esta vamos a poner la arena pero primero que todo vamos a hacer lo que es las escaleras para poner el agua entonces vamos a hacer esto sí esto así bueno sería abajo espérate así así perfecto sería más acá pero bueno vamos a completar poniendo estas escaleras pero aquí tendríamos que poner un bloque de arena vamos a quitar esta escalera de momento y vamos a poner esta de aquí así listo ahora completamos esta de aquí mira ya está listo para para poner ahí el agua y que no se nos dañe mira así listo y ahora completamos esta y ahora sí podemos poner la arena tranquilamente mira esto puede hacerlo en los cuatro lados y ya aquí sólo completas del bloque de slime y ya estaría aquí igualmente vamos a poner lo que son las hojas y el agua obviamente no vamos a poner el agua mira aquí así y ya tendríamos un segundo piso listo como algo más piso desnóvil tal cual como te indique aquí mira tal cual ponemos aquí observador bloque de notas y otro observador aquí sería un observador pero mirando hacia la parte de abajo porque se me hace complicado listo miramos mirando para la parte de abajo listo ahora ponemos aquí un bloque de notas aquí arriba otro observador y encima de este observador aquí en este observador vamos a hacer el siguiente piso aquí sería hacer el siguiente piso vale listo mira perfecto y no te olvides también de poner arriba un bloque de notas mira aquí en la parte de aquí si ya no quieres hacer más pisos de la granja ya tienes muchísimos y estás feliz con lo que con lo que estás generando pues sólo pones otro bloque aquí y ya estaría la granja completa sabes pero por el momento yo sólo voy a hacer dos pisos como no voy a hacer tres voy a completar este al final pero como les iba diciendo aquí tienen que poner también las hojas necesarias tienen que hacer lo mismo de la parte de abajo vale ponen las hojas y ya estaría pues listo he hecho tres pisos de esta granja ahora lo que vamos a hacer es utilizar las hojas vamos a poner tres aquí y vamos a subir hasta acá y esto mira así y por los tres lados hicimos terminado ya todas las plantas vamos a poner las hojas por aquí mira y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro lado ponemos de los tres lados y subimos hasta la parte de arriba ahora lo que vamos a hacer es poner cristal aquí si deseas poner cristal si no puede ser cualquier bloque la verdad pero este cristal está feo loco es que le tengo en latinoamericano y esto es vidrio sabes vamos a poner cristal por aquí mira aquí y en la parte de aquí y vamos a hacerlo hasta arriba hasta la última planta que tengamos listo sería hasta la parte de acá mira ahora aquí también serías hasta aquí listo mira perfecto así y los cuatro lados hasta la parte de arriba hasta aquí listo vamos a completar todo esto de cristal tanto en el medio como en todos los lados una técnica para que pongas bloques más rápido pues es esta ir poniendo de tres en tres pone rapidísimo bloque si quieres hacer una estructura muy alta mira así tal cual de paso te lo indico sabes después de indico sólo mantienes para esta aplastada el ratón y vas caminando con shift y luego pones otros tres y haces lo mismo mira se hace muy rápido esto y esto de aquí hagan primero esto lo que voy a hacer ahorita yo vamos a poner un cofre doble así ponemos un cofre doble aquí ponemos una tolva perfecto y encima de la tolva vamos a poner una puerta de valla desde la parte de acá estaría bien mira la abrimos y ahora sí ponemos el agua tranquilamente mira y ahí si va a poder va a poder caer toda la caña de azúcar que vamos a tener listo esto en los cuatro lados totalmente así en cada uno de esos y ahora sí podemos poner tranquilamente la caña de azúcar dirás es no ver dónde va la caña de azúcar pues en la parte de aquí mira aquí en toda la arena que pusimos vamos a poner la caña de azúcar perfecto mira vamos a poner toda la caña de azúcar y esto en los cuatro lados va a generar muchísima caña de azúcar porque tenemos que poner cofre doble en cada uno de los lados y esto va a ir generando muchísimo pero muchísimo en poquísimo tiempo así que vamos a entrar en sí a la granja por la parte de arriba vamos a entrar y vamos a encenderla vamos a aplastar este de aquí mira va a empezar a a moverse el reloj y cada cierto tiempo cuando se acaben esos cuatro stacks y cuando vayan creciendo las las cañas de azúcar van a aprenderse en sí los pistones y a empujar en sí los los cubos de slime y esto nos va a hacer caer toda la caña de azúcar a la parte de aquí va a golpearse contra el cristal y va a entrar en la tolva y próximamente al cofre obviamente así que esto sería todo esto sería toda la granja si quieres hacerla muchísimo más grande pues para arriba puedes hacerla tranquilamente y si quieres hacer pues más a lo ancho también pues puedes hacer una al lado y te va a quedar perfecto perfecto en tu mundo pero haciéndole para arriba te genera muchísima muchísima caña de azúcar así que esto muchísimas gracias por estar aquí suscríbete dale a like deja un comentario y nos vemos mañana mañana con más chau chau